China recibió a Japón en la ciudad de Guangzhou, también conocida como Kantón. El local Zhe Li y Yoshihito Nishioca descorcharon la eliminatoria. Casi 200 puestos en el ranking separaban al japonés, 66 del mundo, y Zhe Li, 262. Pero el partido desafió todo pronóstico. Zhe Li se adjudicó la contienda en dos mangas. En el siguiente partido, Taro Daniel se deshidrató de Zhe Zhang y empató la eliminatoria. El propio Zhang saltaría de nuevo la pista para disputar el dobles junto a Gong Mao Xin. Sus víctimas fueron Beng McLaughlin y Yasutaka Uchiyama, 2-1 para China. Nishioca devolvió la paridad al cómputo global de la eliminatoria, gracias a un triunfo sobre Jibin Bu. Así las cosas todos se resolverían en el cotejo entre Taro Daniel y Zhe Li. El japonés sacó a relucir su mejor tenis para propulsar a los suyos a las finales de noviembre.